Amigos, bien, nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar al artesano Fernando Cordero que nos va a presentar a Wood Natural Court, pero antes le invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Vida de Nosotros, que le den like a nuestra página de Facebook Vida de Nosotros y a nuestra cuenta de Instagram Vida de Nosotros 1. A continuación, la entrevista a Fernando Cordero. Amigos, bien, nosotros nos encontramos hoy con Fernando Cordero de Wood Natural Court y compañero de Vida Nosotros. Buenos días, Fernando. Buenos días, buenos días. Saludos, Rey. Buenos días a todos los seguidores de Vida de Nosotros y a los de Wood Natural Court. Y me da mucho gusto estar por aquí nuevamente, ya que estamos un poquito ocupados con la relación de Cody, que nos está presentando mundialmente. Fernando, vamos a empezar por el final primero. Cuéntanos, ¿de qué trata Wood Natural Court y dónde te consiguen? Mira, ¿qué te puedo decir? Wood Natural Court fue creado en el 2016 por accidente, por ayudar a una persona a crear unos centros de mesa, o que es así, para una actividad. Palatinamente vi que muchas personas, esto fue a través de Facebook, que ayudó a la persona, y palatinamente tuvieron muchas personas siguiendo este comentario de esta persona, y pues me llamó la atención. Y seguimos adelante y ya tenemos, vamos para cuatro años con este invento. Gracias a Dios. Sí, Fernando. Fernando, nos consiguen en Facebook a través de Wood Natural Court, en Instagram de igual forma. Así que estamos por ahí para servirle a los que necesiten acelerar con la estructura del árbol. Excelente. Fernando, vamos con lo básico. Cuéntanos tu historia. ¿Dónde surge Wood Natural Court? ¿Por qué? Mira, como te estaba explicando, en el 2016, para hacerte más honesto, hubo una dama que estaba solicitando hacer unos centros de mesa para su actividad, de su hija que se casaba, y yo pues como conocía un poquito de los árboles, con mi trabajo regular, pues le dije a la persona que me diera una oportunidad de otro día de qué forma la ayudaba. Al día siguiente, gracias a Dios, le conseguí un tronco, lo trocé y se lo envié en imagen. Ella quedó encantada. Muchas personas alargaron esa acción y palatinamente fui mostrando poco a poco, dije, aquí hay algo raro. Aquí hay un movimiento, como que hay una tendencia y sin nada, sin herramientas, sin equipo, sin absolutamente nada. Solamente una motor sierra pequeñita, por decirte de una marca XY. Empecé con esto y hasta hoy tenemos casi 8900 personas que nos siguen, vamos para cuatro años, satisfaciendo a la gente con relación a sus actividades, porque después de ahí, tampoco era artesano, porque me hice artesano después de eso. Gracias a Dios, pegué a tener visión con las estructuras de los árboles, cual ahora mismo creamos lámparas, muebles, mesas, artículos decorativos y un símbolo de cosas más. Fernando, ¿y cuándo deja de ser quizá un hobby por darle una definición y ya se convierte en un negocio? Mira, este ha sido mi mejor part-time en mi residencia, porque te puedo decir que siempre he buscado la manera de cómo subsistir, como todo puertorriqueño, ¿verdad? Añadirle una entrada más económica para uno. Y cayó esto de repente y verdad que esto me ha gustado, a todo el mundo le gusta, tengo un apoyo incondicional por parte de mi familia, mi esposa, mis padres, mi mamá que ya no está presente, mis hermanos, mis compañeros de trabajo. Tengo un apoyo terrible de la comunidad, de los compañeros artesanos. La aportación mía para con esta creatividad, creación corriendo, ha sido grande y no hay que ser grande para poder presentar y darle oportunidad a la gente que pueda crear algo. Y, ¿qué preparación? Si alguien fuese a preguntar, Fernando, ¿cómo tú te cualificas? ¿Cómo tú, qué preparación tú tienes para hacer este tipo de artesanía? Mira, esto es cuestión de visión, creatividad. Te puedo decir que yo te puedo hacer una mesa de un slab grande, como que de un pedacito, de un retazo que haya sobrado, podemos crear una pantalla, una pulsera, como estaba diciendo la compañera en la entrevista anterior. Yo no desecho nada, yo rehuso todo. Cabe recalcar que todas las cosas que yo trabajo con relación al árbol es lo que está caído. O sea, yo no tengo que cortar el árbol. El árbol lo cortaron y yo lo que estoy haciendo es darle otra oportunidad de vida a esa pieza que se va a desechar, que se cortó por equis razones o circunstancias o se cayó. Y yo le estoy dando un reciclaje a esa pieza para que tenga una utilidad, sea personal o sea en el hogar, o sea para cualquier otra cosa que vayan a utilizar. Es más bien para mantener de la naturaleza, que le quede claro que esto no es que tú estás interfiriendo. No, no hay que cortar los árboles. Estoy completamente a favor de la situación que estamos viviendo en el planeta. O sea, vuelvo y digo, esas cosas que yo creo es lo que ya está en el suelo. O sea, yo voy, por darte un ejemplo, paso por una urbanización o alguien ve que se cayó un árbol, me contacta rápido, mira se cayó este árbol y yo voy y lo recojo. O sea, no tengo que cortar un árbol para quitarle esa vida que tiene ese árbol, que nos ayuda con oxígeno, sombra y a sostener los terrenos. O sea, yo lo que está en el suelo es que yo creo un árbol. Y además de esta artesanía, ¿qué otros productos tú estás pensando mercadear o estás mercadeando? Mira, te puedo decir que a raíz de cómo yo quería que se vieran las piezas, empecé trabajando con los productos químicos que ahí pues la utilidad, porque los preguntaba y los veteranos compañeros artesanos me recomendaban. Y notaba de que usaba, por darte un ejemplo, el famoso barniz, el famoso polidetano o otros productos que conllevan químicos, pero llega un cliente en una ocasión y me dice que quería una pieza para tener artículos de uso humano, unos comestibles, unos platos, unos poos, un pilón, unas dos tonedas. Y me tuve a la necesidad de crear la mágica cera, que ya existiendo la cera de abeja en tres partes del mundo, que aquí en Puerto Rico no la tenemos. A base de esa necesidad de crear la cera de abeja, creé cinco artículos adicionales de cera que en el mundo hay tres solamente. Y de esos tres, tengo ahora mismo seis productos que estamos ya en el mercado, estamos en varias ferreterías aquí en Puerto Rico, ferreterías madederas, reconocidas, y no sé si lo puedo comentar, pero tenemos varios, corriendo en varias localidades, y también tenemos a través de eBay la cera. ¿Qué es la cera? Te ayuda a hidratar, curar, proteger, y te hace un sellado de empeñabilidad. Lo mejor de todo de esta cera es que te deja la pieza completamente en su estructura natural. No la resalta, no la daña, solamente saca lo que es lo natural de la naturaleza. Fernando, ¿qué hace Wood Natural Court distintos temas? ¿Qué hacemos? Primero que nada le damos una oportunidad de vida a algo que se está desechando. Buscando una opción adicional para que en los hogares, en tu área de trabajo, dependiendo de la necesidad, pueda ser útil. ¿Qué distinto nos clasifica la cera? Por años he sabido, por lo poco que he preguntado, no había quien tuviera esta idea, ¿verdad? Y yo la estoy desarrollando, vamos encaminando. Aparte de hacer cera, estoy creando dos ceras adicionales, que también van a venir líquidas, y va a venir una mix, que también se puede utilizar. Pero entiendo que Wood Natural Court ha llegado para poder satisfacer, a donde alguien no podría alcanzar, primero que nada por el boyer, porque no tengo que cobrar caro por los artículos que vendo. Segundo, poder ser complaciente con cualquier persona que ha de necesitar una decoración o una pieza que pueda ser útil. Y Fernando, durante este tiempo del coronavirus, sabes que todos los negocios se han tenido que ajustar, sea grande o pequeño. ¿Qué cambios tú has tenido que hacer para Wood Natural Court? Mira, como yo tengo mi trabajo regular, que siempre me mantuve trabajando, pero aunque tú no lo creas, en el mismo medio de la pandemia, en lo fuerte, te estoy hablando ya abril, que está uno ya confinado, puedes creerme que hubieron personas que estaban requiriendo piezas para ellos poder entretenerse sus hogares, para sacarle provecho al tiempo y en confinamiento que tenían. O sea, yo les preguntaba, pero mira, puedes esperar que pase un poquito la emergencia, para entonces, puedes hacer bien, y decían, es que necesito poder entretenerme en algo. Y en base a eso, con todas las debidas prevenciones, pues, protegiéndonos, pues, las personas llegaban, dentro del confinamiento, hasta mi taller, para poder adquirir la pieza que han necesitado, o las piezas, para ellos poder trabajar y entretenerse en su hogar. Y fueron, increíblemente te puedo decir, en ese entonces, eran como de a dos o tres clientes, o cuatro clientes por cada cinco días, buscando una manera de entretenerse en su hogar, en el confinamiento. Y Wood Natural Core, tuvo una merma, como en todo el mundo, pero, lo que más me llamó la atención, es que, muchos vinieron, o muchos me contactaron, porque querían hacer algo, de, de abajo, detenerse, y, ellos también poder desarrollarse, y poder, pasar la cuarentena, como decimos, tranquilamente en su hogar, creando cosas. Fernando, ¿y dónde tú ves Wood Natural Core, de aquí a diez años? De aquí a diez años. Mi habilidad como artesano, todos los días, se adquiere experiencias nuevas. Yo empecé haciendo, los famosos chuletones. Envase ahí, cogí, llegué a crear, como te dije, lámparas, muebles, artículos para el hogar, lo de la acera, o sea, Wood Natural Core, en cuanto a la estructura, en cuanto a la estructura, que trabajamos con las piezas de árboles caídas, que las estamos reciclando, la acera, está también, alcanzando un nivel, casi ya, te puedo decir, que un 40% de los compañeros artesanos, y otras personas individual, la están utilizando. ¿Dónde me veo, de aquí a diez años, dejando mi trabajo regular, poder dedicarme, por lo menos, al 100%, en esto, que me encanta, ¿verdad? porque esto salió de la nada, como decimos, y poder alcanzar, más adelante, y llegar a diferentes mercados, especialmente, en la ferretería, comercio, y cualquier establecimiento, que vaya, a proveer, mantenimiento, porque no solamente, cree la acera para la madera, también es útil, para el estalestil, mármol, cuero, metal, la acera es tan versátil, que esta es cuarta parte del mundo, la utilizamos nosotros, y prácticamente, estoy siguiendo educando, educando, educando a las personas, para que pueda utilizarlo, me veo bien, bien lejos, como decimos. Pues Fernando, redes sociales, ¿dónde te consiguen? Bueno, automáticamente, en Facebook, usted pone, Word Natural, la vez que ponga, Word Natural, sin ponerle el call, voy a hacer una de las primeras opciones, por la gran cantidad de personas que nos siguen, si pones en Google, o quieres buscar chuletones, como también le dicen por ahí, pones chuletones, y voy a salir también por ahí en Google, o en Facebook, en Instagram también estamos disponibles, así mismo, Word Natural Call, nos pueden conseguir, a través del número telefónico, 787-598-4138-247, porque mi teléfono no se apaga, por todos esos lugares, siempre vas a ver algo de Word Natural. Excelente, también te consiguen por WhatsApp, en caso de que hay alguien de afuera. WhatsApp, mensaje regular, por email, nos pueden contactar a través de email, sencillo, fernantecordero.gmail, nos consiguen rápidamente, que creo que también lo irás proveyendo por ahí, con toda la resta de información, de cómo encontrarlo. Pues excelente, Fernando, gracias, gracias a todos, gracias a ustedes, vamos a seguirse adelante, para todo el público que nos sigue. Amigos, gracias por estar con nosotros, en otro video, más de videos de nosotros, si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, te invitamos a que se suscriban a nuestro canal, si nos estás viendo por Facebook, te invitamos a que le des like a nuestra página, y que compartas este video. Para aquellos que nos están viendo, por nuestro canal de YouTube, en la parte de arriba, déjale un videíto, que debe ser de sus querer, y en la parte de abajo, un enlace a nuestro canal. ¡Gracias!